Antioquia se viste de fiesta para vivir los próximos juegos departamentales próximos a realizarse en el municipio de Marinilla del 7 al 18 de diciembre. Gracias a la red Antioquia en Deportes Antioquia y Teleantioquia en mi canal yo estaré acompañándolos en esas transmisiones. Soy Paola Márquez Castaño del municipio de Turbo y los invito para que estén muy pendientes, no te lo puedes perder porque en esta versión 36 de los juegos departamentales los nuevos talentos de los medios de comunicación somos los protagonistas.